El ejército israelí desarrolla un brazalete médico con el que pretende salvar heridos en combate. Se trata de una pulsera médica que almacena y transmite en directo información sobre los heridos y los tratamientos que se les administran sobre el terreno. El objetivo es impedir que el caos provoque la desinformación de los médicos que les atienden luego en el hospital. Ariel Gischorn, comandante del Departamento de Identificación Médica. Hemos probado muchas cosas. Es muy difícil rellenar un formulario y al mismo tiempo cuidar a un paciente. Los médicos siempre trataron, pero no rellenaron los formularios. El objetivo es convertir la colecta de información en algo automático. La información que el brazalete recoge es enviada al equipo médico remoto con el apoyo de una pegatina especial transmisora. Funciona offline. El adhesivo permite acumular la información sin enviarla y el paramédico decide cuándo es apropiado lanzarla. El comandante comparte que llevan años trabajando y perfeccionando la patente. La pulsera empezará a utilizarse en los próximos meses.